Cuando el bombero Andrew Klein supo que había un perro en un apartamento en llamas fue directo a rescatarle, Klein encontró al perro inconsciente en el suelo. Lo levantó, se lo llevó fuera e inició los trabajos de reanimación. Por más de 20 minutos el heroico bombero hizo todo lo que estaba en su poder para salvarle, incluyendo el practicarle la respiración boca a boca. Al final los esfuerzos de Klein tuvieron su recompensa, salvó la vida del perro. El pasado martes, Cristal la Miranda volvió a casa después de trabajar en Santa Mónica, Estados Unidos, y su calle estaba llena de camiones y sirenas. Su apartamento estaba en llamas y su perro, de 10 años llamado Nalu, estaba atrapado dentro. Pero cuando el bombero Andrew Klein supo de ellos, él y su equipo de bomberos fueron a salvarlo. Los bomberos lo encontraron inconsciente en el suelo del baño, estaba totalmente inerte. Lo levanté y corrí fuera del apartamento porque el tiempo es clave, especialmente con un perro pequeño, fallar no era una opción, dijo Andrew Klein a ABC. Cuando Andrew sacó al perro afuera, él y un compañero pasaron 20 minutos dándole oxígeno, haciéndole maniobras de resucitación, entre ellas el boca a boca, para salvar la vida de enano. Pero finalmente, ante la alegría de todos los presentes, Nalu volvió a la vida. Hoy en día Nalu doce un poco, pero se siente mucho mejor. Afortunadamente, ningún humano resultó herido en el fuego, aunque el edificio de apartamentos sufrió graves daños. Desde el rescate, el bombero Andrew Klein ha sido alabado por su heroísmo en Facebook. Menudo héroe. Comparte este video con todos los que conozcas que amen a los animales.